Las mujeres, cuidadoras del hogar, jefas de familia y a veces trabajadoras con un inmuniado salario. Hace ya mucho tiempo, años, que las mujeres, triplemente marginadas por ser mujeres, por ser pobres y a veces por ser indígenas, somos el sector más vulnerable de la sociedad, hemos luchado y hemos esperado mucho tiempo para que se nos reconozcan nuestros derechos como son derecho a la alimentación de calidad nutritiva, derecho a la salud y a la cultura, tanto para nosotras como para nuestros hijos. Pero hay algo más, el derecho a un empleo. Las mujeres ya no queremos ser objetos pasivos de un desarrollo, no queremos que solo nos den las cosas hechas o que se nos prive del mismo sustento, todo lo contrario, queremos que se nos tome en cuenta en la producción, queremos ser sujetos activos del desarrollo social, no queremos ser solo fábricas productoras de hijos o recuperadoras de la fuerza de trabajo de los varones, no queremos ser ya las sumisas, las abnegadas, las violentadas, no queremos ser violentadas ni en nuestra familia, ni en ningún espacio, sino que queremos caminar con la cabeza en alto, queremos realizar nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, por lo tanto queremos ser co-participativas, productoras de la riqueza de nuestras comunidades y del país. Con estos pequeños proyectos de los chingarros, puede ser el comienzo, pero no aspiramos solamente a esto, pues esto es insuficiente, queremos ser productoras de la salud, de la cultura, es decir, de nuestro propio desarrollo. En muchas de nuestras comunidades no tenemos agua, luz, drenaje, nos falta atención médica, nos faltan escuelas, también sufrimos la violencia, el pandillerismo, la drogadicción, los servicios son carísimos para nuestras posibilidades económicas. Y con su permiso, aquí hay un paréntesis, para decirles que hay una comunidad llamada San Gabriel Sinauro, que le rogamos de una mirada a esta comunidad marginada. Con este gesto de usted, señor gobernador, hacia nosotras, esperamos que solo sea el comienzo o el despegue. Ya esto para nosotras significa esa sensibilidad de usted para servir realmente al Estado y al país. Significa que usted, señor gobernador, tiene una mirada de ojos despiertos, que miran desde un sitio, desde esa posibilidad de humanismo, no solo como gobernante, sino del amigo, del compañero. Para nosotras significa la energía de la solidaridad, que mire el rostro de la marginalidad. Significa la voluntad solidaria, que es la que transforma el mundo, la que hace posible otro mundo. En este día, las mujeres aquí presentes, le expresamos nuestro reconocimiento y le damos las más sinceras gracias, señor gobernador. ¡Gracias!